Entonces, vamos a comenzar. Como les indiqué hace un momento, este es el hexágono que vamos a completar. Muy bien. Ustedes ya lo pueden ver en su pantalla, o ya lo pueden tener impreso, o ya lo pueden tener en su computadora, como ustedes decidan. Es como ustedes decidan, si lo imprimen, si lo hacen a mano, si lo hacen en la computadora, en fin. Es como ustedes se acomoden, pero lo importante es que me vayan completando la bitácora, porque eso es muy importante tenerlo. Muy bien. Porque antes de que se termine el parcial, yo les voy a solicitar que me suban toda su bitácora, ¿bien? Entonces, mucho ojo con eso. Tenemos que ir completando esa bitácora. Y como yo sé que ustedes son unos estudiantes súper pilas, entonces ya tienen que tener todo eso al día, porque yo sé que ustedes son súper obedientes también, y hacen sus tareas a tiempo. Por cierto, otra cosa. Hay estudiantes que todavía no me han presentado la primera actividad. ¿Cuál era la primera actividad? Enviar el portafolio decorado. Es decir, la parte externa. Supongamos, este es mi portafolio, yo lo decoro por aquí afuera, y le tomo una foto y lo envío por el modo. Esa era la primera actividad. Entonces, eso era lo que tenían que hacer muchos, y muchos no lo han hecho, y no me han enviado, y no tienen nota. Recuerden que si no tienen nota, yo no les puedo ayudar, porque si ustedes no me envían, no tengo cómo calificarla. Entonces, mucho ojo con eso. Mis, mis, mis. Dígame. Hola. Este, eso hay que enviarlo por la asignación. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, mi amor. Sí, al final, cuando ya terminemos, claro está que van a tener hasta el día viernes para entregarme esta actividad. Pero si lo estamos haciendo ahorita en clases, es obvio que me lo van a poder subir hoy día mismo, ¿sí? Lo tienen que enviar por la asignación. ¿Por la asignación, mis? Sí, por la asignación. Sí, mi amor, por la asignación. Ok, mis, gracias. Dígame. ¿Qué es lo que leo del hexágono? Es que tuve un problema con la computadora y se me desconectó, se me salió de la reunión, no puedo escucharlo. Ya, sí, eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, la actividad del hexágono. Está en el Edmodo, usted lo puede visualizar ahí. ¿Sí? Bien, entonces ya vamos a comenzar a realizar la actividad. Bien, yo les voy a proyectar para que ustedes vayan completando el hexágono y lo vamos a ir analizando también de todas formas, ¿sí? Bien, entonces a ver, ¿todos listos? ¿Preparados? Muy bien, entonces les voy a proyectar. Este es el hexágono completo, ¿bien? Este es el hexágono completo. Ustedes tienen que ir llenando. Por ejemplo, ahí le dice, contenidos del área. Entonces, donde dice contenido del área, ya nomás le borran eso que dice contenido y escriben ciencias naturales, ¿bien? Los que lo están haciendo a mano ya pueden comenzar a hacerlo nomás así, colocar ciencias naturales ya en el primer cuadrito. ¿Muy bien? Entonces, a ver, yo quiero que todos vayan haciendo. Esas son las asignaturas que van a intervenir. Mi. Dígame. Yo puedo hacer en vez de hacerlo de otra forma. No te escucho, mi amor, bien. Te escucho como entrecortado. Que si en vez de hacer un hexágono lo puedo hacer de otra forma. No, no lo puedes hacer de otra forma. ¿Por qué? Porque este es el producto interdisciplinario. Eso ya está definido. Entonces, de esa forma es que nosotros no tenemos... Sí, yo lo estoy haciendo. Yo estoy completando el cuadro en Word, menos. Ya, listo. Yo también, mi. Juan, en este caso, si no puedes... Yo también. ¿Lo puedes realizar a computadora? En este caso, ¿lo puedes realizar a... No, mi. ¿Sí lo puedes realizar a mano? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Entonces, lo vamos a ir haciendo. Tranquilo. Con una... Si lo estás haciendo a mano, con una regla lo puedes ir dibujando. Y ahí, pues, ya para que tengas tu hexágono. ¿Sí, mi amor? Ya, listo. Entonces, vamos a ir completando. Donde dices contenido del área. Ya no va a ir contenido del área, sino va a ir, pues, ciencias naturales. ¿Bien? ¿Qué más? Aquí arribita hay un espacio para que ustedes puedan escribir en su hexágono. Entonces, ahí van a poner ciencias naturales nuevamente. ¿Y qué vamos a hablar de ciencias naturales? Vamos a conocer los climas. Vamos a conocer sobre los climas. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que nuestro proyecto es, a través del arte, se conocerá sobre diversidad cultural, ¿verdad? Entonces, de igual forma, nosotros tenemos que investigar sobre los climas de nuestro país. Tenemos que investigar todo acerca, pues, de eso para llegar a nuestro proyecto final. ¿Sí? Muy bien. Por cierto, antes de que, bueno, sigan completando, pero escúchenme también lo que les estoy diciendo. Todo esto está subido en el etmodo. Este hexágono completo está en el etmodo. Está en la parte de contenido científico. Entonces, si ustedes no terminan de completar en estos momentos, pueden completarlo después e ir a contenido científico y luego completarlo. ¿Sí? Seguir completándolo. Sí, porque esto se encuentra en contenido científico ya completo. Muy bien. Mi, una pregunta. Los que no tienen... Sí, anotamos lo que está ahí. ¿Pueden hacerlo después? Claro. Se puede hacer hasta el día viernes y subirlo al etmodo. ¿Bien? Si no lo pueden hacer ahorita por A o B motivo, lo pueden hacer hasta el día viernes. Sí, Juan. Ya hay que ir completando, mi amor. Ya. Los que pueden hacerlo ahorita lo hacen porque es una actividad en clase, ¿sí? Pero si no, entonces lo pueden hacer hasta el día viernes. Ojo, solo hasta el día viernes se recetan la actividad que es el hexágono. Bien. Entonces, tenemos ciencias naturales y... Pero ese poquito más tenemos que copiar. Sí, correcto. Y después en los cuadritos va lo siguiente. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Ahí está mejor. Ya, listo. Entonces, en ciencias naturales va a intervenir los climas. Vamos a conocer sobre los climas. Entonces, vamos a ir completando el primer... La primera parte del hexágono. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver ciencias sociales. Yo voy a ir con la explicación para que ustedes vayan detenidamente copiando, ¿sí? Tranquilos, no se preocupen que igual el hexágono va a estar ahí disponible para ustedes. ¿Qué es? Dígame. ¿Puedo bajar un poquito? ¿Puedo? ¿Puedo bajar un poquito? ¿Para qué? Ahí. No, ahí, ahí. Ahí. Ya, listo. Sí pueden visualizarlo. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Ya. Ahí. ¿Listo? Ya. ¿Qué más va a intervenir? Va a intervenir ciencias sociales. En las ciencias sociales vamos a conocer sobre la diversidad cultural en el Ecuador. Bien. Nuestro tema básicamente es de diversidad cultural y por eso vamos a ahondar más en ese tema en la parte de ciencias sociales. Muy bien. O estudios sociales como usted dice. Entonces sería que la materia que más nos ayudaría en estos proyectos sería ciencias sociales. Claro, exactamente, porque nuestro proyecto está direccionado a eso, a la cultura, a la historia, al arte. Muy bien. Entonces, esa es la asignatura que más nos vamos a poner en práctica. Pero tampoco piensen que, ay, no vamos a hacer nada divertido, ¿no? Porque ustedes saben que en ciencias sociales, pues se hacen muchas cosas. Y se puede también expresar esa historia a través, pues, de una, qué sé yo, de una puesta de teatro. Pero bien, ustedes pueden dramatizar esa parte de la historia, qué sé yo, pueden dramatizar la parte de la vestimenta, pueden acomodarse la vestimenta. Entonces, en ciencias sociales nos va a servir hartísimo esa asignatura, ¿bien? No piensen que no vamos a hacer nada divertido, porque va a ser súper divertido nuestro proyecto escolar. Y más aún, porque vamos a conocer sobre la historia, sobre la cultura de nuestro país. Muy bien, mis niños. Entonces, continuemos. ¿Qué otra asignatura se va a integrar? Integrar, perdón. Cultura estética. Dentro de cultura estética vamos a conocer las expresiones artísticas, ¿bien? Expresiones artísticas de nuestro país. Y también las vamos a poner en práctica, las vamos a dramatizar, las vamos a exponer dentro de este curso. ¿Muy bien? ¿Qué más vamos a intervenir en nuestro proyecto? Va a intervenir lengua y literatura. ¿Por qué? Porque así vamos a escribir, pues, correctamente los textos literarios. También vamos a practicar mucho la parte de escritura. En estos momentos estamos practicando escritura, porque hay muchos que lo están haciendo. También podemos, con lengua y literatura, también podemos saber las lenguas de los quichuas y otras costumbres. Excelente, Juan, excelente, muy bien, excelente, mi amor. Muy bien tu apreciación, porque así con lengua y literatura también podemos descubrir cuáles son esas otras lenguas dentro de nuestro país. Porque dentro de nuestro país no es que solamente hablamos español, porque hay otros pueblos o nacionalidades que hablan, pues, quichua, hablan otros idiomas, ¿sí? Más referente a la Amazonía. Pero de todas maneras vamos a ver todo eso en lengua y literatura, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra asignatura se va a integrar? Se va a integrar tecnologías aplicadas, que es como ya les dije, la computación. Entonces, ustedes dentro de esa asignatura van a usar programas digitales para el diseño, búsqueda y difusión de información, ¿verdad? Eso nos va a servir para nosotros investigar acerca de las culturas, nos va a servir para nosotros también. Eso nos va a servir para buscar y aprender sobre las culturas y costumbres de la diversidad de nuestro país. Muy bien, correcto, Doménica. Eso nos va a servir mucho, porque ese es el medio de búsqueda, ¿verdad? Ese es el medio de búsqueda de información. Y también es el medio por el que nosotros vamos a impartir, pues, esa búsqueda. ¿Por qué? Porque una vez que ya hayamos buscado todo, lo vamos a exponer por este medio a sí mismo, por un medio tecnológico. Muy bien, dígame, ¿quién me dijo, Miss? Miss, ¿podemos sacarle copia a esa hoja? Impresiona esa hoja. O de ley tenemos que hacerla. O de ley tienen que llenarla, porque no, o sea, no va a servir nada que ustedes vengan y nomás me copien la hoja, ¿no? Porque ustedes tienen que ir escribiendo e ir analizando cada una de las asignaturas que se va a integrar dentro del proyecto escolar. Así que, mucho ojo, no quiero que me le tomen foto y ya me la pongan en la hoja, ¿no? Además, en computación lo vamos a utilizar mucho por el coro, que tenemos que hacer todo virtual. Y nosotros, en vez de, no sé, lo que iban, no sé, a la biblioteca, o iban a esas cosas, nosotros podemos ir ya más fácilmente. Sí, correcto, exacto. Entonces, es la forma en cómo nosotros vamos a buscar información. Ya tal vez, como dice Juan, íbamos a otro lado a buscar información, pero ya lo tenemos disponible en el internet. Y también para nosotros expresar lo que hayamos realizado. Nuestro trabajo lo expresamos mediante estas plataformas virtuales. Muy bien. Miss. Dígame, ¿quién me llama? ¿También se puede hacer en digital? Sí, también lo podemos hacer digital. Tranquila, no te preocupes. Eso ya lo mencioné, chicos. Yo no me voy a pasar toda la clase repitiendo lo que ya he mencionado. Ya indiqué y lo he indicado a lo largo de la materia. Si no lo pueden imprimir, lo hacen en digital o lo hacen a mano. Es como ustedes se acomoden, ¿sí? Yo no les puedo exigir que lo impriman porque eso no se puede exigir dentro de la institución. No, si ustedes tienen la posibilidad, lo imprimen. Si no, lo hacen a mano. Así que, mucho ojo con eso. Ya no lo voy a volver a repetir. La persona que me vuelva a preguntar si se puede imprimir, entonces algún compañerito le tendrá que explicar porque ya lo he repetido y lo he dejado claro todas las clases. ¿Bien? Entonces, sigamos. Vamos también a integrar matemáticas o ciencias exactas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a realizar la aplicación de cálculos matemáticos. ¿Bien? En este caso, ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo vamos a integrar matemáticas aquí en este proyecto? Que no nos sirven, tal vez no nos sirva. Bueno, pero en este caso, a lo largo del proyecto, nosotros vamos a ir interviniendo. Van a ir interviniendo, pues, esta asignatura. Y de una forma u otra la vamos a integrar, ¿sí? Porque es necesario integrarla. Bien, mediante cálculos matemáticos nos indica aquí, pero puede existir otra forma de integrarla. ¿Alguien tiene una idea de cómo más se puede integrar matemáticas en nuestro proyecto? Estamos viendo en las clases, en las dos clases anteriores de sociales. También estamos buscando la matemática para sumar los años, para la cantidad de poblaciones, para... Excelente. Por eso, vamos a usar cálculos matemáticos aquí. Por ejemplo, podemos, al momento de nosotros hacer una exposición de nuestro proyecto, supongamos, voy a hablar sobre una cultura. Entonces, voy a indicar cuántas personas pertenecen a esa cultura. ¿Bien? Ahí se utilizan los cálculos, porque yo tengo que saber, tengo que conocer esos números, ¿verdad? ¿Qué más? Por ejemplo, de otra cultura, así mismo, cuánto es su población, cuánto es el territorio que tiene, etcétera. Entonces, ahí se va a utilizar los cálculos matemáticos. Muy bien, entonces, todo esto es muy necesario para nuestro proyecto, ¿bien? Vamos a hacer la siguiente, que son estos cuadritos, que es aquí donde nos indican los valores que tenemos que cumplir, la colaboración, el emprendimiento y la creatividad. ¿Bien? Chicos, recuerden, si no lo hacen ahorita, tranquilos, lo pueden hacer después, pero hasta el viernes. ¿Dónde van a encontrar este material? Ustedes lo van a encontrar en contenido científico. Todo yo subo en contenido científico. Miren, esta es la clase del día de hoy. Este es el contenido científico. Aquí dice contenido científico. Ahí. Contenido científico de séptimo. Entonces, esta es la clase que hablamos hoy día. Hablamos sobre la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, ¿verdad? Y después vimos un video, vimos acerca del hexágono. Y más abajo, más abajo, vamos a encontrar, pues, los datos para llenar el hexágono, ¿sí? Estos son los datos para llenar el hexágono. Si ustedes no lo tienen, si ustedes piensan que no lo van a poder tener, no piensen. Sí, ahorita por el tiempo ya no podremos copiar los cuadritos de abajo o nos da de tarea copiar los cuadritos de abajo. Claro, eso ya queda, pues, para tarea y lo pueden subir hasta el día que indique, ¿sí? ¿Correcto? No se preocupen porque ya se ha acabado el tiempo. Los que lo hicieron en este tiempo, perfecto. Pero si no, lo pueden hacer, pues, hasta que se pueda entregar la asignación, ¿sí? Yo solo alcancé a hacer dos cuadritos de abajo. Ya, listo. Me gusta su clase. Chao. Muy bien, entonces, recuerden enviar la asignación, recuerden enviar, pues, su actividad del hexágono. Mucho ojo con eso. Bueno, chicas, damos por culminada la clase. Que tengan un excelente día todos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias, ¿sí? Chao, mis niños. Cuídense mucho. Adiós. Chao. Chao, mis Dios la bendiga. Chao, mis Dios. Chao, mis Dios.